bien 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 hola que tal chicos y chicas aquí salto en el nuevo capítulo de sombras de mordor vamos a ver esta vez vamos a pasar un poquito de los capitanes y todo aunque tengamos nuevas confrontaciones porque si no se está haciendo un poquito pesado ya esto vamos a tirar hacia la historia principal y cuando vemos que necesitamos experiencia para subir habilidades y polladas de esas pues ya iremos a por los capitanes por aquí los caudillos los aplastarán antes de que acabe el día irgon planea desviar la atención del capitán negro hacia udon para ello necesitará más hombres infiltrate en la fortaleza uruk y libera a los esclavos vale ya se nos va acabando el juego porque mirado y tenía ya casi un 50% del juego ya progresado estás en tu casa talion a este le sacamos alguna información valiosa antes de cortarle la cabeza estos no saben nada estamos perdiendo mucho tiempo perder el tiempo sabemos dónde guarda nuestro polvo fulminante para qué quiero yo polvo fulminante todo forma parte del plan amigo solo me importa lo que nos lleve hasta la mano negra ansías mucho a la mano negra no temas hasta él te llevaré con suerte los uruks no habrán descubierto aún los secretos del polvo fulminante debemos liberar a mis hombres para averiguarlo ¿crees que el polvo fulminante hará salir a la mano negra? eso espero el enemigo se reúne en la ondonada del uruk donde tienen a muchos esclavos confío en que erin esté allí los uruks son cosa mía tal vez si usamos un enfoque más sigiloso podamos incapacitarlos usando su debilidad por... el grog ¿has oído hablar de las gilas? es tóxica e ideal para una cosa envenenar orcos ven conmigo cuando huí de la puerta negra caí enfermo erin me cuidó hasta que me recuperé estoy en deuda con ella ¿por eso te uniste al pueblo de la tribu? de todos es la más cara a mi corazón no hay muchos campamentos a los que puedan haber llevado a mi mujer ¿crees que estará en este? eso me dice el corazón espero que sí, hirgon se supone que ahora en la historia es cuando consigo la habilidad para envenenar el grog ese o lo que se diga para poder matar a los orcos montaré guardia por si vienen uruks ten cuidado ¿sabes una cosa? estoy harto de oírte hablar de lo duro que eres creo que se ha movido algo tú sigues y eso te hace feliz pero vigila tu espalda yo solo digo eso ¿alguien intentando colarse? mirad lo han asesinado ¿de qué sirve aquí el sigilo macho? si es absurdo lo tiras a por ellos y punto coño eso es tomado este y la otra planta aquí hay más plantas adelante sígueme ¿de dónde sacaste ese polvo fulminante? hicimos un trueque con un enano muy temperamental nos llevamos el polvo y le dejamos nuestras huellas un trato justo estás demostrando ser un buen líder para haber desertado solo porque les dejo el trabajo duro a hombres como tú polvo fulminante que será pólvora, ¿no? ¿alguien anda a hurtadillas por ahí? ¿se Vamos a ver... Aquí parece que hay más. No, no son plantas. Son de las mías. En Mordor hasta las flores son mortales. Aquí hay cosas peores que las flores. La aparición no es el único que puede engañar a la muerte. Yo lo he hecho más veces que esclavos me he comido. ¿Dónde estás, compi? Ah, aquí. Nos faltan muchas más flores. No, no, no. Nos venimos vestidos como tales. Cuando los proscritos me rescataron, me contaron que dirigías la partida que salió en mi busca. Me ofrecí. Los montaraces te habrían matado de haberte atrapado. No podía permitir tal destino. Joder, que lejos la plantita, tío. Vamos. Aquí arriba. Ya casi tenemos veneno suficiente. Ardo en deseos de ver de cerca sus efectos. ¿Dónde está? Aquí. No subas, hombre. ¿Por qué subes? Con esto bastará. Ahora solo tienes que echarla en el bravo. ¿No le dan los orcos el veneno? No. Pero si te ven, dudo que se lo beban. Los Uruks están junto a las puertas delanteras. Por el bien de mis hombres, que no te vean. Reuniré a mis hombres y esperaré. Nos haremos con el polvo fulminante una vez despejado el campamento. Delante hay un arquero. Hay de morros. Recuerda, Talion, que no te vean. Esos Uruks han matado esclavos por mucho menos. Pulsa RB para envenenar los barriles de Grog. Cuando los Uruks lo beban, los supervivientes se volverán suspicaces y comenzarán a luchar entre ellos. Objetivo opcional, mata cinco Uruks con sigilo. Ok. Y para qué quieres tú, Niebla? Si contáramos con una niebla, que es algún estrojado de araña, nuestros enemigos no nos verían venir. ¿Qué? ¿Has oído eso? Un Uruks muerto. Uy, casi me pilla Ya era hora de que pudiéramos Espera Vuelo algo Este Uruk ha sido asesinado Bien Bien Pensé que nos íbamos de cacería y ahora de repente me mandan a guardar más provisiones Seguramente nos vuelvan a asignar a la fortaleza Al parecer el montanap tarco ha sido visto, Usme Vale Esto ya está ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? El día sería mucho más llevadero con más grog ¿Quieres más grog? No has hecho nada para cerártelo Si tuviera un poco, seguro que me entraría en dos de atrás. ¡Tú eres mío! Ah, ¿que esta tenía información? Pues no me salía en verde. ¡No! 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 Parece como que ahora todos tienen información o algo. ¿Qué ha sido eso? Estoy harto. Necesito cazar algo. Lo que sea. Hay muchos Crevain por aquí. No me hagas perder el tiempo. No hay Crevain digno de mí. ¡Sí! Creí haber escuchado algo. Me da igual. Fuera lo que fuese. ¡Lo han matado! ¡Ya encontraremos a Ida! ¡No! ¡Ha sonado! ¡Lo habrá matado a este grado! ¡Espero que no aparezca el asesino! ¡Quiero un día tranquilo! ¿Habéis oído eso? ¡El caudillo abre la boca y todo el mundo le presta algo! ¡Algo se ha movido por ahí! ¡Espero que no hay que tener miedo de lo que les pueda pasar si no lo hacía! ¡Espera! ¡Huele a algo! ¡Mierda! Vale, vale, no me pueden ver. No me pueden ver. Bueno. Por lo menos el objetivo opcional ya lo tengo cumplido. Ah, pues no. Ahora tengo que volver a empezar. ¡Me cago en todo! ¡Mierda! Suave, te estoy observando. No intentes nada. ¿Hay alguien por ahí? No, 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 no. No, 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 no. El capitán tiene que saber cómo sobreviví al juego a ese espectro. Podría darme un poco. Alguien anda a hurtadillas por ahí Vamos a ver si pillo a estos dos Voy a por ahí alguien mirándome He perdido la información que tenía Joder ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? El Tarco asustó tanto a Hork que se le cayó del hacha Yo no sabía que me caiga a los lados No me extraña que esto arda tan bien No tío, no me han visto Bueno, a repetir la misión Lo que voy a hacer para que el vídeo no se alargue tanto es Cortarla dos veces ya que me ha salido mal la misión Porque me han pillado ¿Habéis oído ese ruido? Esto no me gusta ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Vale Algo se ha movido por ahí Deberías darme las gracias ¿Queréis mejorar vuestra habilidad de caza? Pero tío Dios, frustración total Por Dios Cuatro veces ya que me ha salido mal la misión Me cargo a los cinco tíos estos en sigilo Pongo el veneno en cuatro cacharros Y en el último me pillan ¿Qué? ¿Habéis oído eso? ¿Habéis oído eso? ¿Habéis oído eso? ¿No era así? Si, claro, te voy a saber Venga, vamos, vamos Cuidado sin desperdiciar las flechas que luego hacen falta Que me ven, que me ven, que me ven Que me ven, que me ven, que me ven, que me ven Vale, parece que nadie más me va a ver por aquí Y debajo tengo otra ¡Chicos! 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 Vale, despacito Bien, al fin, joder Por fin Ven conmigo No Ven conmigo No 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 ¡Erin! 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 ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Girgon! No No Mi amor Creí que no volvería a verte Sabía que estabas viva No sabía Habrá más batallas, Dalion Pero hallaremos la paz Bien, misión hecha A ver, tenemos aquí una de estas de liberar Los arqueros están entrenándose Espero que haya mejorado su puntería Casi me atraviesa el cuerpo Bien, perfecto Gracias, Montaraz Si es posible, rescata a mis amigos borrachos No dejan de meterse en líos ¿Los amigos borrachos? Ya que no tengo flechas Me latas tú ¿Con esto también les explota la cabeza ahora? Que guay Vamos a ver Arriba, arriba, arriba La misión vuelve a ser allí Aunque aquí tengo esta blanca Voy a hacerla en un momentito Y terminamos el capítulo Y ya la siguiente la haré allí A ver A ver Esto le asusta Voy a ver si puedo matar al Grof este O como se llame Ah, mira Igual este me ayuda a matarlo No, no, no Mira por el grande Mira por el grande Yo me quedo arriba Joder, espérate A ver si el Karagor este se va a cargar al capitán A uno que puede venir bien contra el Golem ese Estupendo Llegas a hartarte de esto, ¿no? Pero es necesario, supongo Venga, capitán Dale al grande Lul Que me tira piedras Puta Hostias No, no Aquí están todos contra mí Bueno, eso me recupera algo de vida Ay, ay A por el gordo El croc O como se llame Yo os los tuneo Y vosotros le dais ¿Qué coño hace este? Si, ha muerto ¿Me cuenta? ¿Me cuenta? Mata a un grog No ¿Sabe lo que tengo que matar? Yo solito Sin ayuda de nadie Bueno, pues un capitán menos Vamos a hacer la misión esta Y acabamos el capítulo El otro día casi me prende en fuego ¿Sabes? Si, si A liberar más esclavos Objetivo opcional Ah, vale Envenenar el grog Ok He oído que si te comes Eso gris y viscoso Que hay en la cabeza No nos abandones Resistes más en combate No nos abandones No nos abandones No nos abandones Pueño No, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!